Te contamos quiénes somos. ORECA IT es una consultoría de servicios especialista en tecnología SAP, fundada en el año 2009. Ofrecemos soluciones de negocio transversales para los distintos ámbitos empresariales. Además, contamos con delegaciones en Vitoria-Gasteiz, Pamplona y Bilbao. El principal objetivo de ORECA IT reside en la especialización en tecnología SAP para darle una vuelta a los procesos habituales de consultoría manteniendo prácticas comerciales y profesionales éticas y transparentes. De esta manera, buscamos la fidelización de los clientes para ofrecerles no solo un servicio de implantación, sino de acompañamiento a largo plazo con el fin de optimizar al máximo su negocio. En cuanto a nuestra propuesta de valor se refiere, nos caracterizan tres pilares fundamentales que son la especialidad, la cercanía y nuestra propia filosofía corporate balance. Esta filosofía define a la perfección las cuestiones más importantes en cuanto a nuestra propuesta de valor se refiere, ya que une la importancia del cliente, el conocimiento y la profesionalidad que ofrecemos. Nuestro organigrama es circular porque refleja la unión y el trabajo conjunto de nuestros equipos. En el centro residen los clientes junto a nuestros equipos de trabajo regidos por la filosofía corporate balance. El centro está abrazado por nuestras líneas. Son cuatro funcionales, tres técnicas y una última llamada techie. Esta última dedicada al servicio a los pymes mediante SAP Business One, que más adelante explicaremos. Además, también disponemos de grupos internos encargados de diferentes cuestiones. Esta organización nos permite concentrarnos en competencias transversales que nos hacen crecer no solo en tecnología vanguardista, sino en otras áreas indispensables para el buen funcionamiento de nuestra organización. Contamos con el blog sobre SAP en castellano más leído del mundo. En él exponemos artículos, tips y novedades referentes a SAP. Con nuestros servicios podemos ayudarte en cualquiera de los ámbitos, sea cual sea en la fase en la que te encuentres. Contamos con soluciones de gestión integrales para todos los ámbitos de tu empresa. SAP Cloud Solution, soluciones SAP On-Premise, tecnologías de desarrollo, alojamiento de sistemas y partnerships. Además, contamos con varios productos propios que amplían las funcionalidades ofrecidas por las soluciones estándar. Tal y como os hemos mencionado antes, os presentamos E-Tekin, nuestro servicio integral para pymes destinado a externalizar las necesidades informáticas de las pequeñas y medianas empresas. Entre esos servicios se encuentran el de Web, Business One, Infraestructura IT, Hosting y muchos más. Contamos con certificaciones que abran nuestra calidad como la certificación ISO en buenas prácticas y niveles de servicios. Mediante esta certificación, aseguramos que el cliente esté alineado con el servicio de mantenimiento que recibe. Para eso, nuestro equipo interno, B-Kine, se encarga de asegurar que los criterios se cumplen. Aquí puedes ver algunas de las referencias de proyectos SAP más destacadas. Podrás encontrar mucha más información en nuestra página web oreca-it.com Egunon, buenos días. Soy Ernesto Martínez de Cabredo, responsable del área de Analytics de Oreca IT. Después de esta breve presentación de Oreca, os hablaremos de lo que hacemos en Analytics y nos centraremos en una de las múltiples tecnologías con las que trabajamos en nuestro área, que es SAP Analytics Cloud. Os mostraremos todas las posibilidades que ofrece esta tecnología, mostrando algún ejemplo práctico. ¿En vuestras compañías gestionáis con datos? ¿Las decisiones estratégicas, tácticas y operativas que se toman en vuestras compañías están sustentadas en datos? ¿Cuánto vas a vender este año? Gestionar con datos no es ponerse por defecto un objetivo de vender el 20% más que el año pasado. ¿Por qué las organizaciones hoy en día deben desplegar una analítica de negocio en todas sus áreas? Porque la época de delegar las respuestas a todas esas preguntas al que tenga más olfato ya ha terminado. Pues precisamente a esto es lo que nos dedicamos en el área de Analytics de Oreca IT. A ayudar a nuestros partners a adoptar una actitud data-driven. ¿Y cómo hacemos esto? Primero, almacenando, ordenando y preparando los datos que genera el propio negocio. Ventas, facturas, entradas y salidas de stocks, calidad de producto, nóminas... Todo esto necesitamos recogerlo. Una vez tenemos todos estos datos en un único sistema, lo preparamos, lo cocinamos para construir informes, cuadros de mando que darán soporte a las decisiones que se toman en el día a día. Para todo ello, las tecnologías que utilizamos son SAP BW, ya sea BW on HANA o BW for HANA, SAP Business Object, SAP Analytics Cloud, BPC, Analítica Avanzada, etc. Tal y como hemos dicho, primero debemos consolidar el dato en un único sistema. Necesitamos construir nuestro almacén de datos. Este almacén de datos no se alimenta únicamente de sistemas SAP. Podemos alimentar nuestro Business Warehouse con bases de datos no SAP como SQL, TV2, Oracle. Podemos alimentarlo desde fichero, desde un web service o lo que fuera. Ahora, BW se encarga de preparar ese dato para que esté disponible para hacer reporte. Uno de los objetivos de la aplicación de BW es liberar al sistema de origen de realizar consultas muy pesadas. Como ventajas de SAP Business Warehouse, tenemos un alto rendimiento manejando grandes cantidades de datos, la preparación de datos desde distintos entornos, el acceso al dato independiente a etc. o a la ERP, la automatización de todos los procesos de carga, etc. ¿Qué es SAP Business Object? Se trata de un conjunto de herramientas para la creación de informes, cuadros de mando y exploración de datos empresariales. Como cultura general, añadir que Business Object era originariamente una compañía francesa que SAP adquirió en 2007. Va dirigido a todo aquel que desee consumir un informe, sacar un listado, consultar un indicador en un cuadro de mando. En SAP Veo podemos crear aplicaciones front-end. En la línea de Analytics de ORECA trabajamos principalmente con tres herramientas de Business Object. AFO o Analysis for Office. Se trata de una bien de Excel y por lo tanto es muy user-friendly. Web Intelligence, que es una herramienta apropiada para crear listados. Lumira, donde podemos incorporar todo el potencial del scripting para crear aplicaciones front-end. Veo puede conectarse con distintas fuentes y bases de datos, dentro y fuera del entorno SAP, a través de Data Services y herramientas como Information Design Tool. SAP Analytics Cloud. Luego entraremos en más detalle de SAP. No obstante, podemos adelantar que SAP Analytics Cloud es una plataforma de inteligencia de negocio diseñada por SAP específicamente para la nube. SAP contiene todas las funcionalidades de Veo, añadiendo además funcionalidades de planificación y analítica predictiva. SAP Analytics Cloud puede integrarse con otros módulos de SAP, como BW, BW por HANA o C4C. Incluso de no SAP, como podría ser Salesforce. Como ventajas, por citar algunas, se trata de una solución cloud integral. Es una herramienta con un proceso de capacitación fácil para los usuarios. Y al ser una solución cloud, es posible desplegarlo en varios dispositivos móviles. En los últimos años, vemos que ha irrumpido un nuevo jugador en el mercado que ha llegado pisando muy fuerte. Power BI. Se trata de una herramienta de Business Intelligence de Microsoft. Power BI es una solución que muchos clientes están reclamando. ¿Qué herramienta es mejor? En la siguiente slide, podemos ver una comparación de las distintas opciones que tenemos y en qué aspecto destaca cada una de ellas. ¿Qué herramienta es la idónea? Depende de muchos factores. ¿Qué tipo de usuarios lo van a utilizar? ¿Cuál va a ser el volumen de datos con el que vamos a trabajar? ¿Cuál va a ser el sistema origen del dato? Etcétera. Está claro que en cuanto a un proceso de capacitación sencillo a nivel de usuario, SAP Analytics Cloud y Power BI destacan sobre el resto. En cuanto a rendimiento, siempre recomendamos optar por soluciones transversales de SAP. SAP BPC se trata de un módulo de SAP que da soporte a funciones operativas y financieras de una organización. SAP BPC permite llevar a cabo una planificación, presupuestación, proyección y consolidación financiera y legal de una forma eficiente. Va dirigido a los usuarios que generan presupuestos y a controles financieros que deban realizar procesos de cierre o consolidación. También va dirigido, por ejemplo, a usuarios comerciales encargados de realizar una presupuestación. En este caso, mediante una eficaz asignación de clientes y materiales, los usuarios podrán determinar cuánto prevén vender y cuánto tenían presupuestado. Mediante el análisis de tendencias de datos actuales y pasados, podemos identificar patrones con los que predecir un determinado comportamiento. Esta información puede dar un soporte diferencial a la toma de decisiones, ya sea para detectar oportunidades o para anticiparse imprevistos. Para desarrollos de analítica avanzada, nos basamos en modelos de inteligencia artificial, como Machine Learning o Deep Learning. Utilizamos, sobre todo, R y Python con sus múltiples librerías. Desde Analytics hemos desarrollado el cuadro de mando de Eureka IT. Lo hemos construido sobre SAP Analytics Cloud y lo utilizamos para consultar las métricas más importantes de nuestro negocio. Después, en un pequeño vídeo, veremos un ejemplo mostrando sus principales características. ¿Qué es SAP Analytics Cloud? Tal y como hemos comentado previamente, SAP Analytics Cloud es una plataforma de analítica de software como servicio, diseñada específicamente para la NUD. Engloba todas las funcionalidades de las herramientas de Business Object, añadiendo funciones de planificación y analítica predictiva. Con SAP Analytics Cloud podemos diseñar modelos de negocio dinámicos, con flujos de trabajo con información estratégica y operativa. Podemos obtener toda la información de nuestra organización con muy poco esfuerzo. Además, analiza datos de forma automática, simula y prevé acontecimientos. Se añaden funcionalidades de analítica predictiva con Machine Learning. En SAP Analytics Cloud podemos crear distintos contenidos para almacenar la información. Por ejemplo, historias. Se trata de los contenidos análogos a la anterior Lumira Discovery. La historia es una herramienta de autoservicio para que un usuario pueda construirse un informe analítico. Por ejemplo, para pintar y colorear una query, una determinada consulta. También podemos crear aplicaciones analíticas, análogo a Lumira Designer. La principal diferencia con la anterior es que podemos incorporar toda la contencioridad del scripting para crear aplicaciones frontend. También podemos crear modelos o carga de datos. Para poder consumir una query desde SAP Analytics Cloud necesitamos que se consuma por medio de un modelo. Los modelos se utilizan como base de las historias, donde se pueden combinar con objetos, por ejemplo gráficos o tablas. En el caso particular del cuadro de mando de ORECA IT tenemos dos orígenes distintos, uno es BW y el otro es C4C. Estos se integran en dos tipos de modelos en SAP Analytics Cloud. Modelos live, que leen datos en tiempo real, en el caso de los modelos importados desde BW. Y por otro lado tenemos los modelos que se importan desde C4C, que son modelos persistidos o importados, cuyo origen del dato es el sistema C4C, donde se planifica un yo y se sube el dato con una determinada periodicidad. En este ejemplo podemos ver cómo se combinan las contes de datos de BW y C4C para crear objetos. El inconveniente de los modelos importados en tiempo real es que requieren que la información venga ya procesada y no se le haga ninguna transformación ni cambio en los datos. Esto es, los modelos en vivo no podemos concatenar campos, no podemos crear nuevas columnas o no podemos aplicar ninguna modificación. La estructura de un modelo en vivo ya viene determinada por la propia consulta. En este caso, en la parte de arriba, tenemos la query que nos aporta el valor que ha el acumulado anual. Esto es una facturación acumulada. Debajo de la misma podemos ver una query que nos proporciona el presupuesto anual. Son dos modelos creados a partir de dos queries de BW. En la parte de abajo vemos los modelos importados de C4C, que al ser importados por un yo de manera periódica, podemos modificarlos antes de incorporarlos a SAP Analytics Cloud. Así podemos calcular en la propia aplicación los siguientes ratios, los ingresos, como comprometido más facturación real, más facturación extraordinaria, un precio ponderado o el cálculo que conseguiremos. Ya tenemos los distintos modelos que vamos a utilizar para crear nuestros campos de los cuadros de mano, con sus orígenes distintos. No obstante, los datos que estamos trayendo están relacionados entre sí. Esto es, los modelos que se van a utilizar para crear distintos elementos de un uniforme tienen que estar vinculados mediante dimensiones. Estas dimensiones relacionadas permiten, por ejemplo, crear filtros que actualizan de manera simultánea todos los elementos enlazados. Permiten crear filtros aplicables a todos los orígenes. En la parte de izquierda vemos cómo se vinculan dos modelos importados con origen en C4C con un modelo en vivo con origen en BW, mediante la dimensión común línea. En la parte de la derecha, arriba, vemos la vinculación entre dos modelos en vivo de C4C, que se vinculan mediante la dimensión de ID de objeto. En la parte inferior de la derecha, vemos la vinculación entre los modelos en vivo de BW, que se vinculan mediante tres campos, cliente, ejercicio, periodo y línea. No obstante, nosotros recomendamos hacer todas las vinculaciones o uniones en el sistema de origen, por ejemplo en BW, ya que así la importación de los modelos es mucho más eficiente. Además de esta manera, SAP Analytics Cloud se ocuparía únicamente de la capa de reporte. A continuación, vamos a ver un ejemplo de un informe que está colgado en nuestro portal. Nosotros utilizamos el servicio BTP Portal, el cual nos da acceso a todo nuestro portfolio de aplicaciones de Breka. Hay una visión FLP fiorizada en la cual cada cajetín da acceso a una aplicación. En concreto, hay un cajetín que da acceso a un cuadro de mando desarrollado en SAP Analytics Cloud. Se trata de un informe de prueba en el que un usuario de negocio no técnico ha desarrollado este cuadro de mando en el que se visualizan los números de la empresa. Se les visualizan cuatro indicadores con valores ficticios en cada caso. Por un lado, la primera columna muestra la información de cómo está la situación de la empresa en el último mes, tanto real como presupuestado. En la columna de la mitad se muestra la facturación acumulada en el año, así como el objetivo anual year to date. En la tercera y última columna se añade la facturación real acumulada, lo que se ha previsto y se compara contra lo presupuestado. Por último, en la última columna se añade lo ofertado, comparándolo también contra lo presupuestado. Abajo podemos seleccionar cada uno de los indicadores de arriba desglosados por clientes. Por defecto, se muestra la facturación del mes actual, pero también se puede visualizar los acumulados entre otros. Las barras de abajo muestran tres indicadores, uno por cada cliente. Gris, facturación prevista en el año actual. En morado, lo facturado hasta la fecha. Y en azul, el facturado contra lo previsto. Como hemos mencionado, SAP Analytic Cloud permite crear aplicaciones analíticas donde incorporar todo el potencial del scripting, tal y como hace Lumira Designer. Las aplicaciones analíticas permiten crear aplicaciones front-end. Podemos aplicar lógica customizable, donde añadimos el potencial de Javascript para abrir un pop-up, aplicar un efecto en cascada, alternar tablas, gráficos. El editor es parecido a otras aplicaciones SAP. Las aplicaciones que construyamos son integrables, esto es, se puede integrar en ella cualquier página externa o al revés. Las distintas aplicaciones analíticas pueden introducirse en páginas externas. También puede comunicarse con historias de SAP, con otras aplicaciones SAP o de terceros. Las aplicaciones analíticas permiten la reutilización del contenido, pudiendo crear plantillas a reutilizar con otros módulos, partiendo de historias existentes. Podemos reconstruir un prototipo rápido a través de un objeto estándar. Todo ello hace que podamos juntar todas las capacidades del BI, planning y análisis predictivo en una plataforma única. Por último, y no menos importante, añadir que SAP Analytics Cloud añade como coste adicional herramientas predictivas que permiten anticipar resultados, realizar previsiones y devolver dichas previsiones a los modelos de planificación. Las funcionalidades que describiremos van enfocadas a usuarios de negocio. Primero, tenemos predicciones de series temporales, donde es necesario que el modelo cuente con una dimensión de fecha. Existen dos variantes en este sentido. Automatic Forecast, que predice valores futuros en base a los datos históricos del gráfico. Y por otro lado, Advanced Options, que permite añadir información adicional con potencial factor de influencia en el pronóstico. Otra funcionalidad interesante es la de Smart Grouping, aplicado a dos tipos de gráfico, nube de puntos y burbuja. Podemos construir además distintos escenarios predictivos. Clasificación, que clasifica a la población en función a un objetivo. ¿Qué clientes van a responder mejor a una bajada de precio, por ejemplo? Regresión, que sirve para encontrar relación entre variables de un evento. Por cada evento recibes una estimación del valor de la variable objetivo. Por ejemplo, podemos predecir el precio de una vivienda en base a viviendas similares. Y por último, también tenemos las series temporales. Sirve para pronosticar la evolución de un indicador en el futuro. Por ejemplo, la venta estimada de un determinado producto. En cuanto al planning predictivo, permite incorporar las técnicas predictivas de series temporales a modelos de planning de SAC. E incluir dichas previsiones a los propios modelos. Las técnicas de revisión y clasificación no son aplicables a los modelos de planning de momento. La licencia requerida es la de planning. Para comprobar lo fácil y lo automático que puede llegar a ser crear mi informe en SAP Analytics Cloud, vamos a realizar un pequeño ejemplo. Vamos a cargar un fichero y crear mi informe ya predefinido. Vamos a comenzar con el pequeño ejemplo donde vamos a cargar un fichero. Para ello, dentro de SAP Analytics Cloud, dentro de la URL de nuestra organización, vamos a las historias. Dentro de las historias, entre las distintas opciones que tenemos, en este caso, vamos a seleccionar área de diseño. Seleccionamos mis archivos. En experiencia de diseño clásica, seleccionamos crear. Vamos a añadir datos. En este caso, vamos a cargar un fichero plano. Nos proponen distintos orígenes. Como decimos, seleccionamos el fichero. Este es el dataset de ejemplo que vamos a utilizar. Ya tenemos cargado el fichero. En este caso, como antes comentábamos, al ser un modelo importado, nos permite transformar el dato en la propia importación. Además, nos da una idea de cómo están organizados los datos. Por ejemplo, en el caso de la región, que es el segundo campo, podemos ver la distribución de los datos. Podemos ver que en el este, el número de datos que tenemos con la opción de recuento y el número de datos que tenemos en el oeste. También nos puede dar la visión por porcentaje. Además, en el caso de seleccionar un ratio en vez de una característica, podemos ver su distribución entre los distintos rangos, viendo el valor máximo y el mínimo del rango, y nos muestra también el recuento. En esta propia opción, podemos modificar el dato, como decíamos. Esto es, podemos ampliar columnas, concatenarlas, aplicar alguna determinada fórmula, etc. Con la opción de historia, ya podemos ir a crear nuestro informe. En este caso, para demostrar la sencillez de la herramienta, lo que vamos a hacer es pedirle a SAC que nos cree un informe predefinido. Para ello, vamos a ejecutar el descubrimiento inteligente. Aquí podemos seleccionar qué variables, qué dimensiones de nuestro dataset queremos mostrar en el informe. En este caso, vamos a seleccionar un indicador, que es la cantidad. Vamos a seleccionar una dimensión respecto a la cual queremos mostrar nuestro ratio. En este caso, categoría, categoría de producto. Ejecutamos. No vamos a aplicar a ningún filtro adicional, pero aquí podríamos o bien seleccionar más ratios, o bien incluir también más dimensiones. Ejecutamos el informe. Y así, de manera automática y sencilla, podemos ver cómo en tres simples pasos, SAP Analytics Cloud nos ha construido un informe ya predefinido. Nos da el valor total de las cantidades para todas las categorías. Nos indica el número total de categorías, indicando el valor mínimo y el valor máximo. También podemos ver cómo se distribuyen los datos por las distintas categorías, indicando la cantidad total por cada una de ellas. En este caso, el dataset lo que representa son galletas, barritas, snacks, crackers, lo que fuera. Pero nos indica una distribución. Todo esto se puede editar. Podemos añadir colores, podemos añadir más gráficos, podemos modificarlo de la manera que queramos. Pero el objetivo es que veamos con qué pocos pasos y con qué sencillez podemos construir un informe. Por último, también de manera automática, SAP Analytics Cloud nos ofrece una previsión de la evolución de las cantidades. Podemos visualizar estas cantidades en una visión acumulada anual, en un mes, tres meses, ya que contamos con un campo que es temporal. Y con esta visión completa, nos da una estimación de la evolución de las cantidades en los próximos meses. Esto se hace una predicción de manera automática con unos intervalos de confianza ya establecidos. Por último, y para terminar, si estáis interesados en conocer todas las posibilidades que ofrece SAP Analytics Cloud, podéis poneros en contacto con nosotros en el siguiente mail. También podéis visitar nuestra web para conocer todo nuestro portfolio de servicios. Muchísimas gracias a todos, Esquerricasco, y nos vemos pronto. ¡Lais de rarte! ¡Lais de rarte! Gracias por ver el video.